30 minutos de la mañana, dos hechos terroristas en el departamento del Cauca que junto a la purga que se ha venido desatando guerras internas en la disidencia de las FARC por cuenta de la muerte en combate de alias Alexa, la novia de Antonio Medino, un jefe guerrillero, muestran cómo va la paz total y cómo se está comportando la disidencia. Ahora el turno es con el ELN que puso en pausa el diálogo con el gobierno porque están muy molestos. La molestia es que el gobierno Petro haya hecho caso omiso a la amenaza realmente a la pataleta del 26 de febrero porque no les gustan los diálogos regionales de paz en el departamento de Nariño donde el ELN dice que están adelantando una operación de desmovilización. Cumplieron esa amenaza y por cuarta vez desde que están negociando congelaron el diálogo y pusieron freno de mano a este avance en la mesa de diálogos ahora acusando al gobierno del presidente Gustavo Petro de tener un doble manejo del proceso con el ELN de no jugar limpio y de no actuar de buena fe. La delegación del gobierno que esta mañana sigue en Venezuela a donde iban a realizar el séptimo ciclo de diálogos está allí pidiéndole a la guerrilla concertar las discusiones en la mesa y tomar decisiones que desarrollen la agenda y abordar temas de fondo del proceso no sólo en Nariño, también en Cauca, en Arauca y en otros departamentos donde la guerrilla del ELN y la disidencia de las FARC han desatado su guerra. Mientras naufraga la paz total por cuenta de la falta de voluntad de paz de estos grupos ilegales, la justicia está revelando lo que era un secreto a voces que mientras negociaba el ELN seguía secuestrando. Muestra de ello es la confesión de Jerdinson José Bolívar, que era el entrenador de la escuela de fútbol del gran Lucho Díaz, que reconoció que con engaños y aprovechándose de la confianza que le habían brindado, llevó a los papás de Lucho Díaz a un puesto de frutas en Barrancas, en el departamento de La Guajira, para que hombres armados se lo llevaran a secuestrados. Alias Arenca, que es como se hace identificar este hombre, se expone a una pena de 12 años de cárcel. Fue contactado a mediados del año pasado por alias Octavio, un señalado integrante del ELN que le pidió ayuda para concretar este plan. Juan Camilo Maldonado